tenemos un cuerpo sobre un plano inclinado y ahora vamos a considerar que hay un coeficiente de rozamiento y que hay un ángulo y que tiene una masa entonces, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son la normal y el peso si yo cojo como sistema de referencia este eje puedo descomponer sé que por semejanza este ángulo es igual que este y puedo descomponer el peso en una componente X y una componente Y en ese triángulo la componente X es que mide lo mismo de esto vamos a poner el seno del ángulo es cateto opuesto al ángulo que sería PX partido cateto de hipotenusa que es P y el coseno del ángulo es cateto contiguo que es PI partido P y de ahí sale que PX es igual a P por seno de alfa y PI es igual a P por coseno de alfa ¿Qué más fuerzas actúan? si consideramos que hay rozamiento también tendremos que dibujar la fuerza de rozamiento entonces eje X y eje Y en el eje Y actúan la normal menos la componente Y del peso eso tiene que ser cero porque el cuerpo ni sube ni baja de aquí y en el eje X está la componente X del peso que es la que tiene para abajo me cago en el tapicero menos la fuerza de rozamiento y eso es igual a la masa por la aceleración recordando N es igual a PI y PI es M por G por el coseno del ángulo y ahora le voy a poner esta formulita aquí PX sería M por G por el seno del ángulo menos la fuerza de rozamiento que es Mu por N que es M por G por el coseno del ángulo y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración si te fijas la masa me la refanfinfla y puedo despejar de aquí que la aceleración es G por el seno del ángulo menos Mu por G por el coseno del ángulo por ejemplo si yo te digo que la masa es 5 el ángulo es 30 grados y el coeficiente de rozamiento es 0,2 la aceleración va a ser 9,8 por seno de 30 menos poquito menos de aceleración por el rozamiento 0,2 por 9,8 por el coseno de 30 y esto da 9,8 por seno de 30 menos 0,2 por 9,8 por el coseno de 30 3,2 como veis es menor que antes sin rozamiento quedaba 4,9 y si el coeficiente de rozamiento aumenta mucho la aceleración te va de negativa que no quiere decir que el bicho suba para arriba solo sino que se queda quieto si el coeficiente de rozamiento es suficiente aguanta el cuerpo y no se cae 10 por el